Hola chicas y les voy a enseñar mi mueble de muchas cosas mágicas que yo tengo del unicorn Ay creo que ya vieron de ese punto que estaba por ahí Pero ya no lo quiero aportar más porque si no van a ver la sorpresa Y eso es todo, así que vamos allá, les voy a enseñar todas las cosas Estoy grabando con mis sueños Ya Miren Es súper hermoso Miren Ay se me cayó Chamos Mira Esto es una mujer caldita Ok aquí tiene un pelo Y aquí se le pone el pelo Hola Y tiene ropa de bailarita Tiene muchas cosas Y ahora Tiene mucha ropa Miren Una pelera Una bata Un espantí Y un polero Y un polero Parece que si es un polero Tiene muchas cosas queAN ¿No te vas a conocer? ¿En serio? No. No. No es Paco, mam. Así que... ¿Quieres cantar conmigo? Eh... Creo que... Este día la luz de paño. Es de verano. Blanca Nieves. Bueno, Blanca Nieves... Mis aretes. Mi escushi. Mis juguetitos kawaii. Mi peineta chica. Mi lámpara de Barbie. Y no se me puede olvidar otra vez. Mi pasta de Barbie. Sí, ya sé que soy una niña muy pequeña. No se me puede olvidar las especificaciones. Se le dije que no, mi hijita. Hace el más nuevo modelo. Ay, qué... No. Si le doy 20, se larga de aquí. Como es una crisis... A ver, ¿qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Nada. ¿Intentaste besarme? No. Ahora no puedo ni dormir, pues. ¿Qué es eso? No. 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 ¿Qué es eso? No. 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 Llegó el turno de mi princesa, la bella durmiente. Obviamente una princesa a la que me encanta dormir y nunca tome.